Bueno, aquí ya marcamos la primera línea. Vamos a hacer un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez, y de la derecha hacia la izquierda una vez. Ahora dos. De la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. El que se sigue es de la izquierda hacia la derecha dos veces. El último es de la derecha hacia la izquierda una vez, y de la izquierda hacia la derecha una vez. Subimos las hebras, marcamos. Hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Ahora dos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Ponemos las hebras hacia abajo, marcamos, hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez, y de la derecha hacia la izquierda una vez. Uno de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora dos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. El último nudo es de la derecha hacia la izquierda una vez, de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. De la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. De la izquierda hacia la derecha una vez. Y de la derecha hacia la izquierda. Y de la derecha hacia la izquierda una vez. De la izquierda hacia la izquierda. De la izquierda hacia la derecha una vez. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Pazamos. Pazamos. Lo que hacemos a la izquierda. Aquí hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez. De la derecha hacia la izquierda una vez. ahora uno de la derecha hacia la izquierda dos veces ahora dos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno el último nudo es de la derecha hacia la izquierda una vez de la izquierda hacia la derecha una vez subimos las hebras marcamos hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno ahora dos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno bajamos las hebras marcamos hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez de la derecha hacia la izquierda una vez ahora uno de la derecha hacia la izquierda dos veces ahora dos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno el último es de la derecha hacia la izquierda una vez de la izquierda hacia la derecha una vez subimos las hebras marcamos hacemos cuatro nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno bajamos las hebras y ahí como pueden ver ya tienen el patrón se les va a mirar así bueno yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar y no se los olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos yo con mucho gusto los